O nunca había o he sentido de que Cueva ha estado en este punto, creo que ya después de esto no puede llegar más abajo, no me refiero Parecía una regresión, cargado en brazos como si fuese un bebé, alguien que no puede mantenerse en pie y que tuvo la suerte de tener un primo taxista Rey nos mancó demoledor con Cristian Cueva Popular Jotita reconoció que Aladino ya tocó fondo a nivel personal y le envió un mensaje a los amigos que le aconsejan mal Las borracheras no permitieron que él brillara, pero fue uno de los más chocolateros de América, él era Cristian Cueva La salida de Cristian Cueva por la puerta chica de Matute y la polémica que generó con sus declaraciones en redes sociales Fue motivo de crítica para el polémico Raymond Manco, quien desde su programa de YouTube se mostró preocupado por el también volante de la selección peruana El ex volante de Alianza Lima intentó explicar el desequilibrio que vive Aladino Pero creo yo, y haciendo una crítica constructiva, de que nunca lo había visto o nunca había o he sentido de que Cueva ha estado en este punto Ok, ¿no? En este punto de decir yo creo que ya después de esto no puede llegar más abajo No me refiero a como jugador o no, me refiero al tema netamente personal con la gente y con la prensa Entonces, cuando pasa eso, ¿qué quiere decir? Acá tiene dos cosas, ¿no? Una buena, ¿no? Para mí las dos son buenas, pero como la gente lo quiera ver Que tú ya viviste lo que es tocar el cielo con las manos Sí Cuando llevaste al Perú un mundial, cuando la gente te aplaudía, la gente te celebraba todo lo que hacía Salías bailando, la gente se reía, salías con una chela en la mano y la gente te aplaudía Eh, sí, qué bravo, que sí, que de la PTM Y lo que estás viviendo ahora, o sea, son dos extremos Sí Que es el bueno y el muy mal Entonces, hubo un momento donde Cueva, que fue en la segunda parte, en el segundo eliminatorio de Gareca Que se puso a entrenar con personal trainer Que tenía buen peso Sí Que no lo paraba nadie Que si Perú jugaba mal, se veía que jugaba bien gracias a Christian Cueva Él ya sabe lo que tiene que hacer para volver a hacer el Cueva que todos queremos ver O sea, ya lo sabe porque ya lo ha hecho y lo ha hecho bien Y ya sabe lo que no tiene que hacer para seguir estando donde está O sea, ya la tiene clara Entonces acá el punto es, importa mucho, y te lo comentaba, quién te rodea Yo estoy seguro que Pamela, que es su esposa, que yo la conozco, quiere lo mejor para él También estoy seguro que su papá y su mamá quieren lo mejor para él, evidentemente No puedo hablar de sus hermanos porque no los conozco Pero el papá y mamá siempre van a querer lo mejor para ti Y tu esposa también, por ende, tus hijos Pero la gente que te rodea, si tiene un poquito de cariño hacia ti Y que no solamente está contigo por lo que le das, por lo que le pagas, por lo que le invitas Debería decirte, oye, vamos, ponte a entrenar Yo te acompaño, yo voy contigo al entrenamiento Pero ponte a entrenar, porque es la única manera de que él salga de donde está O sea, nadie lo va a hacer por él, nadie va a venir y lo va a hacer por él Pero importa mucho la gente que te rodea Y siempre lo he dicho y lo he recalcado Parte de mis errores fueron por la gente que yo me rodeaba Ojo, no son los culpables, pero influye Influye bastante, entonces yo creo Para ya no hacer el escarnio de lo que se está pasando con Cristian Yo creo que Cristian ya tocó fondo Ya tocó fondo y también sabe lo que es hacer bien para estar arriba Y si él empieza a hacer las cosas bien Le quedan tranquilamente unos 5 años de carrera No sé si al nivel que nos tiene acostumbrado Pero bien, tranquilamente Parecía una regresión Cargado en brazos como si fuese un bebé Alguien que no puede mantenerse en pie Y que tuvo la suerte de tener un primo taxista Y que lo sencillo Y que los radios de la sala